La verdad, quería empezar agradeciendo a Andrea de Villagrán, a Sara Mata, de la Universidad de Salta, por la invitación, a Enrique Quinteros del Museo, por hospedarnos en esta charla. Y comienzo también, por supuesto, con un agradecimiento a todos ustedes por venir. Arranco con una proposición simple, sencilla, pero no tanto, que es que la sociedad argentina no ha construido hasta el momento una visión compartida acerca de quiénes somos. No estamos de acuerdo, no sabemos cómo somos, quiénes somos, cuál fue la historia que nos trajo hasta aquí. Y no es que no haya respuesta para estas preguntas, lo que sucede es que hay varias respuestas, algunas de ellas contrapuestas, ninguna de las cuales ha conseguido ser lo suficientemente persuasiva como para convencer a la mayoría o la totalidad de la población. Hay un concepto que suena complicado, pero no tanto, que quería introducir, con el que trabajo bastante en mis investigaciones, que es el concepto de etnogénesis, que alude a los procesos a través de los cuales se forman grupos de seres humanos que tienen un sentido de distintividad grupal, o dicho más fácil, que tienen el sentido de ser un nosotros, de ser un pueblo, de tener ello en común. Etnogénesis escribe los distintos procesos por los cuales esto sucede. A veces un grupo de personas con poco en común construye ese sentido de distintividad grupal, a veces se juntan dos grupos que tenían una identidad cada uno diferente, se juntan y construyen una nueva. Los diferentes procesos por los cuales esto sucede. También los historiadores utilizamos este concepto para pensar y entender la formación de las naciones, porque también las naciones dependen de la construcción de un sentido de ser un nosotros. También las naciones se forman construyendo límites que definen quienes están dentro de la nación y quienes están fuera, y construyendo narrativas acerca de cómo fue el proceso histórico por el cual se produjo ese resultado y los cambios que atravesó ese nosotros, esa comunidad. Sean grupos étnicos o naciones, la construcción de un sentido de distintividad grupal depende o utiliza muchas veces, símbolos visuales, narrativas, nombres, el propio nombre argentina es el nombre que nos unifica como tales, y también las naciones necesitan definir el perfil étnico de sus habitantes, que no es otra cosa responder, bueno, quiénes son los habitantes de la nación, cómo son sus cuerpos, de dónde han venido, qué cualidades tienen esos cuerpos que la conforman. Los historiadores que investigan la formación de las naciones han llamado la atención sobre el hecho de que en los procesos de formación de las naciones, en los procesos de definición de unos otros, a veces se producen tensiones que tienen que ver con que los habitantes que componen esas naciones en formación pueden ser muy diferentes a veces, son diferencias diferentes en su condición de clase, pueden ser a veces diferentes en su religión, a veces diferentes de su lengua, puede haber disposiciones políticas diferentes entre ellos, y puede haber también diferencias étnico-raciales, pueden ser diferentes en su fenotipo, el modo en que lucen, el color de su piel, sus rasgos físicos, faciales. Estas diferencias pueden generar entonces tensiones, turbulencias en el camino por el cual un grupo humano se conforma como un nosotros, y no es raro que esto suceda porque el modo en que un grupo humano define quién es, el modo en que se definen nosotros, puede tener un efecto sobre los habitantes de ese nosotros. Para dar un ejemplo, si ese nosotros se define a partir de un rasgo físico, bueno, quienes no tengan ese rasgo físico van a verse en situación de inferioridad o relativamente excluidos de ese nosotros. En algunas ocasiones, en los procesos de formación de naciones, sucede que estas tensiones que puede haber, por las diferencias de los habitantes, generan dos visiones distintas acerca de cómo hacen nosotros, dos respuestas diferentes a la pregunta de quiénes somos o quiénes somos. Entonces, como en toda puja, como en toda lucha, el resultado de esa puja muchas veces termina en la victoria de una de esas visiones que termina siendo dominante y la otra termina siendo desplazada. A veces sucede, en muchos casos, que se consolida una respuesta dominante acerca de cómo hacen nosotros, una visión que es dominante y sin embargo persisten visiones disidentes en los márgenes de la nación. Por ejemplo, grupos o minorías étnicas o religiosas que forman parte de la nación y sin embargo tengan una respuesta distinta acerca de cómo es la nación. Pueden convivir con la respuesta dominante en una situación de minoría o desventaja pero mantenerse entonces como una disidencia o una diferencia y hay algunos pocos casos en los cuales coexisten dos visiones sin que ninguna de las cuales tenga la fuerza suficiente como para desplazar a la otra. Sin que ninguna pueda adquirir entonces un predominio decisivo y allí donde eso sucede continúa una tensión recurrente y resuelta y una dificultad entonces de encontrar una respuesta firme, sólida, compartida acerca de cómo hacen nosotros. Y ese es el caso de la Argentina. Vivimos en un país cuyas élites políticas e intelectuales propusieron respuestas a la pregunta de quiénes somos nosotros las canalizaron y las reforzaron a través del Estado, del sistema escolar y demás y sin embargo no han conseguido ser lo suficientemente convincentes como para desplazar a respuestas alternativas a esa misma pregunta. ¿De dónde viene esa tensión, esa dificultad? Bueno, viene de varias causas, varios orígenes para empezar un hecho demográfico básico que es que cuando las Provincias Unidas declararon su independencia en 1816 en ese momento todavía no existía un nosotros argentino. Suele pensarse que declaramos la independencia porque éramos ya una comunidad nacional que deseó independizarse de la tutela de España pero los historiadores hace mucho tiempo mostraron que eso era falso no había un sentido de nosotros que fuese compartido los habitantes de este suelo no compartían el sentido de ser miembros de un mismo etnos o, para decirlo más claramente, de un mismo pueblo. En la época colonial la población estaba dividida en una partición básica por un lado blancos, por otro lado no blancos los no blancos divididos en castas cada casta de mestizos, indios, negros, mulatos y toda una serie de etiquetas que subdividían cada grupo estaban separados por su origen étnico y también por su apariencia cada grupo tenía atribuciones, derechos y deberes diferenciales y no había en esa época ni siquiera un sentido de pertenencia étnico entre los propios blancos cuando uno le preguntaba sitúense mentalmente en el año 1830 por poner un año cuando uno preguntaba a un habitante blanco cuál era su patria la respuesta que daban respondía por lo que hoy llamaríamos el pago chico ¿cuál es tu patria? yo soy correntino yo soy cordobés yo soy salteño yo soy porteño no existía en ese momento una patria un sentido de patria que unificara a los habitantes entre sí existía también otra identidad más englobadora de ser americanos pero esa identidad no trazaba ninguna distinción entre alguien que habitara el río de la plata y alguien que habitara en Colombia o en Venezuela lo que hoy es Colombia o Venezuela los habitantes de este suelo fuimos construyendo un sentido de ser un nosotros un sentido de pertenencia luego de la independencia y al mismo tiempo que intentábamos construir un estado no fue antes de hecho muchos historiadores sostienen que fue el estado el que construyó un sentido de ser un nosotros un sentido de nación más bien en la segunda mitad del siglo XIX a través de la invención de símbolos y emblemas como fue bueno todos los emblemas patrióticos que conocemos himno, bandera etcétera etcétera y a través de narrativas de historia que se enseñó a los niños en las escuelas y a los jóvenes en el servicio militar pero justamente mientras estaba sucediendo esto mientras el estado estaba intentando construir un sentido de distintividad argentino en el sentido de ser nosotros la Argentina experimentó un verdadero recambio demográfico muy profundo con la llegada de millones de cientos de miles de inmigrantes a este país dos datos conocidos a principios del siglo XX un tercio de la población del país había nacido en el extranjero la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires había nacido en el extranjero una buena parte de ellos en países en los que ni siquiera se hablaba castellano Argentina fue de todos los países del mundo el país que mayor proporción de inmigrantes recibió por comparación a la población que tenía y piensen ustedes que si a principios del siglo XX un tercio de los habitantes eran nacidos en el extranjero los censos contaban como argentinos a los hijos de los inmigrantes que en verdad estaban siendo educados y socializados en la cultura de sus padres no en la cultura local si uno suma padres extranjeros más hijos de padres extranjeros tenemos realmente un recambio demográfico enorme es decir que el país recién empezaba a construir un sentido de nacionalidad un sentido de distintividad grupal el sentido de ser nosotros cuando recibió un flujo demográfico masivo de personas que venía cada una con su propia identidad de otros lugares a 100 años de la independencia los sentidos de pertenencia nacional de este país estaban todavía débilmente enraizados en una población que era cambiante y muy heterogénea en el siglo hace fines del siglo XIX comienzos del siglo XX las élites políticas intelectuales de este país presentaron eligieron postularon una visión particular cerca de cómo eres en nosotros argentino y propusieron una narrativa maestra de la historia para tratar entonces de generar esa cohesión esa adhesión a la visión del país que proponían que era una adhesión bueno al Estado Nacional una adhesión a la Argentina y por supuesto también una adhesión a indirectamente a las propias élites dirigentes que la proponían esa narrativa tuvo dos partes fundamentales la primera viene de un contexto algo anterior del contexto de las guerras civiles entre unitarios y federales en la década de 1830 los unitarios propusieron una interpretación del conflicto político que había en ese momento que luego popularizó Sarmiento en su libro Fatundo que es posiblemente el libro más influyente de la historia de nuestro país en esta visión se invitaba a interpretar las luchas de partidos políticos de esos partidos políticos de esa época como si fuese algo más que una lucha de partidos como si fuese un conflicto dramático entre dos tendencias históricas por un lado la civilización que trataba de abrirse camino en un terreno todavía dominado por la barbarie los unitarios que fueron quienes propusieron esta visión por supuesto se postulaban como representantes de la civilización mientras que los federales eran representados como la barbarie y en esta visión ambos partidos también expresaban realidades sociales y culturales más profundas supuestamente la civilización venía de la mano de las clases letradas de las ciudades especialmente de la ciudad de Buenos Aires que representaban digamos la avanzada de la cultura y del progreso que venía de Europa y por otra parte la barbarie se hacía fuerte en el espacio rural particularmente en el interior del país y entre los pobladores criollos mestizados de clase baja lo que esta visión proponía era que lo que estaba sucediendo no era una lucha no era meramente una lucha entre dos partidos era una lucha entre dos países Bartolomé Mitre que es el padre fundador de la historia argentina además de haber sido un político principal protagonista de la construcción del Estado Nacional le dio densidad narrativa a esta visión en su libro Historia de Belgrano que fue el primer libro que organizó la narrativa de la historia argentina enormemente influyente también utilizado en las escuelas durante décadas en el que presentó la historia de Argentina como una historia del progreso y la libertad en la que el agente productor de ese progreso y de esa libertad era especialmente la burguesía porteña y que era el baluarte de la cultura europea y todo lo retardatario todo lo que impedía o dificultaba ese camino de progreso era lo que representaban los caudillos que lideraban a las provincias del resto del país la segunda parte la segunda parte la segunda parte de esa narrativa maestra de la historia argentina se agregó a fines del siglo XIX comienzos del siglo XX y era la visión que sostenía que toda esa enorme marea de inmigrantes que acababa de llegar ya se habían fundido se habían mezclado entre sí y con los habitantes locales en un crisol de razas y habían producido ya lo que José Ingeniero llamaba una raza argentina nueva cuyo rasgo distintivo era que era una raza blanca y europea esa narrativa la visión de que los cuerpos de este país eran cuerpos blancos y europeos era bastante diferente de la que al mismo tiempo o poco después iban a proponer las élites dirigentes de otros países de América Latina que en general propusieron una respuesta a la pregunta de quienes somos nosotros que giraba en torno de la mezcla de lo híbrido y de lo mestizo Argentina es uno de los pocos países de la región que eligió imaginarse como una nación exclusivamente blanca y de orígenes culturales solamente europeos se trataba de una visión que tenía tremenda dificultad de conciliarse con la realidad demográfica de este país que era por supuesto mucho más heterogénea las narrativas y los mitos de unidad que logran expandirse que logran cierto rayo habitualmente lo logran porque conectan con algún elemento de la realidad no es del todo caprichoso que las élites de esa época hubiesen propuesto una narrativa de un país que se declaraba orgullosamente blanco y europeo de hecho como les decía hace un momento por lejos la Argentina es el país que mayor inmigración europea recibió en esos años tampoco era del todo caprichoso y descabellado presentar una narrativa del país con sede porteña o con sede pampeana porque efectivamente en el enorme crecimiento económico de esos años la región económicamente más dinámica era era ella y tenía también el mayor peso demográfico cultural y económico esta visión entonces que proponían tuvo éxito porque se apoyaban esos datos que eran datos de la realidad y también y sobre todo porque una porción importante de la población que era de orígenes inmigratorios ella misma o sus padres tenía buenos motivos para abrazarla para alguien recién llegado o para hijos de recién llegado una narrativa que le dice que este país es europeo como ellos y que es blanco como sus cuerpos lucían una narrativa que dice que este país es blanco y europeo sin mácula de otras supuestas razas les daba implícitamente un lugar de preeminencia los hacía dueños del país propietarios de ese país el mito entonces de la Argentina blanca europea y con sede prioritariamente porteña funcionó porque resonaba en una porción importante de la población lo que intento decir con esto es que no fue un mero una mera construcción un mero invento de intelectuales fue también esa narrativa parte de un proceso de etnogénesis parte de un proceso por lo cual una sociedad intenta de intenta dotarse de una respuesta esta la pregunta de quienes somos ese mismo arraigo que tuvo esa narrativa maestra dominante en esa época de que la Argentina elegía hizo que muchos otros argentinos encontraran imposible o indeseable identificarse con ella para gente de las provincias no pampeanas bueno era una narrativa difícil de aceptarla una narrativa que le otorgaba a Buenos Aires ese lugar rector y que convertía al resto del interior en una especie de reservorio de barbarie de trazo y demás para los pueblos originarios obviamente es una narrativa que los dejaba absolutamente afuera para gente de rasgos mestizos o piel morena o simplemente para personas de cualquier origen o cualquier aspecto que no desearan verse representadas a través de esas visiones y narrativas que glorificaban lo porteño y lo blanco y más bien denigraban al bajo pueblo para todo ese grupo de gente es una narrativa realmente incómoda difícil de de aceptar en parte la dificultad que tuvieron las élites dirigentes de este país de proponer una visión convincente para el resto de la población viene de esos desacoplas de esos desacuerdos implícitos pero también deriva de otro hecho que es el temprano protagonismo político que en este país tuvieron las clases bajas desde la época de la independencia y que ya nunca perdieron si hay un rasgo distintivo de la política argentina y de la historia argentina es ese el protagonismo plebeyo en la vida política y también en la vida cultural ese desacople que había entre las visiones que proponían las élites dirigentes y la realidad demográfica heterogénea de este país abrió una brecha a través de la cual se fueron filtrando respuestas alternativas acerca de cómo hacen nosotros quiénes somos de dónde venimos cuál es la historia que nos trajo hasta aquí esas respuestas fueron apareciendo de manera más bien larvada en el siglo XIX y con más visibilidad en el siglo siguiente fueron visiones que de distintas maneras imaginaban lo argentino imaginaban el nosotros nacional a través de otros cuerpos y de otras historias eran visiones que lo imaginaban como un pueblo a veces mestizo gaucho criollo a veces moreno incluso en algunas visiones mestizo o indígena fueron visiones que a veces imaginaban que el núcleo la sede preferente de la nación era en verdad el interior profundo más que el puerto de Buenos Aires y visiones que además no imaginaban sobre todo plebeyo más parecido a los cuerpos del común de la población que a los cuerpos y a los valores de la élite que venía proponiendo las visiones dominantes en general estas visiones no negaban que hubiese argentinos blancos y europeos sino que presentaban visiones en las cuales además de haber blancos europeos había cuerpos de otros de otros rasgos y de otros orígenes étnicos eran visiones que a veces colocaban a los cuerpos no blancos en el lugar central a veces no muchas veces visibilizaban la presencia de lo mesticio y lo merindio a veces incluso en poquísimos casos visibilizaban la presencia del componente africano con esas visiones del nosotros argentino disidentes se conjugaron a lo largo del siglo XX distintas narrativas que se llamaron revisionistas que eran a veces muy distintas entre sí que contaban la historia nacional centrada entonces en esas figuras y en esos espacios más el interior profundo lo rural el legado federal los cuerpos morenos lo criollo lo gaucho en fin modos de contar la historia argentina alternativos a los que había propuesto Bartolomé mitre esas visiones contrapuestas acerca de nosotros que fueron no fue una visión en verdad fueron varias diferentes también alternativas se fueron conjugando políticamente con distintos movimientos a lo largo de la historia un ejemplo ya lo mencionamos la visión de la lucha de la civilización contra la barbarie estaba relacionada con las identidades políticas de unitarios y federales más adelante esa misma visión esa matriz para pensar los conflictos fue utilizada por otras fuerzas políticas luego de los unitarios utilizada por los liberales con posterioridad utilizada por algunos sectores del socialismo ya en el siglo XX fue utilizada por el movimiento antifascista a principios de la década de 1940 por el antiperonismo luego y posteriormente por otras fuerzas políticas todos ustedes saben que los seguidores de Perón fueron desacreditados por ser supuestamente cabecitas negras o negros lo mismo había pasado con los seguidores de Rigoyen también los seguidores de Rigoyen se los desacreditaba llamándolos negros en todos en todos los casos este insulto racista apuntaba a disminuir el valor político o la legitimidad política de esos electorados es decir plantear que parte del electorado una parte inferior de ese nosotros argentino o inclusive una parte ajena también las visiones disidentes alternativas acerca de nosotros argentino tuvieron conexión con expresiones políticas las utilizaron las movilizaron tímidamente algunos anarquistas a principios del siglo XX algunos radicales algunos políticos radicales movilizaron visiones alternativas de este tipo sobre todo los radicalismos díscolos de algunas provincias el cantonismo el lencinismo en Cuyo por ejemplo o Ricardo Caballero en la ciudad de Rosario y indudablemente el peronismo cuando surgió en el año 1946 se entrelazó con estas disputas larvadas acerca de quiénes somos los argentinos no tanto por obra esto de la plana mayor del peronismo Perón y Evita que no fueron revisionistas en la época clásica del peronismo no adivieron al revisionismo más bien eran contrarios a la corriente revisionista y tampoco tuvieron un interés particular en cuestionar la idea de una argentina blanca aunque si reivindicaron lo criollo sino más bien por las bases del movimiento peronista que fueron las que añadieron al peronismo visiones alternativas acerca de nosotros luego del derrocamiento de Perón en 1955 quedó expuesto y claro como nunca antes un hecho que sin embargo no era nuevo que era muy anterior que es que existían visiones contrapuestas antagónicas que parecían incluso irreconciliables acerca de cómo era ese nosotros argentinos el conflicto entre peronistas y antiperonistas en esa época era por supuesto un conflicto de partido un conflicto de identidad política pero también conectaba y canalizaba una busca más profunda un debate muy anterior incluso muy anterior al peronismo que era el modo el debate por el modo en que nos imaginamos como nación el modo en que imaginamos en nosotros y sobre todo el modo en que imaginamos los cuerpos que habitan la Argentina y las historias de las que vienen esos cuerpos si uno tiene que pensar qué efectos tuvo ese desacuerdo sobre la historia argentina ese desacuerdo ese carácter disputado del etnogénesis argentina qué efectos tuvieron sobre nuestro trayecto político hay que decir que los efectos fueron realmente muy grandes las visiones digamos disidentes alternativas acerca de nosotros muchas veces dieron lugar a prácticas reñidas con el pluralismo democrático por ejemplo cuando consideraban que una porción de la población argentina era antipatriótica extranjera antipatria y por ello entonces la excluían implícitamente del nosotros argentino hay que decir sin embargo que en general esas visiones planteaban la posibilidad de reeducación moral y política de esas élites la posibilidad de que se reintegraran en la nación algo que no siempre vale para la visión opuesta la visión digamos maestra o dominante acerca de nosotros argentinos es aquella aquella que lo imaginaba como nosotros blanco europeo que con frecuencia se deslizó hacia fantasías de aniquilación de aquello que sobraba en ese nosotros argentino el ciclo de violencia de estado que se abrió en 1955 con el bombardeo a plaza de mayo me parece a mí sin dudas estuvo facilitado y habilitado por esa mezcla de ansiedad e irritación que producía a parte de la población estar conviviendo en un mismo espacio con cuerpos humanos que no podían reconocer como parte de su misma nación con esos cabecitas negras llegados de quien sabe dónde que eran factor de atraso y racionalidad y que no se correspondían con el ideal de esa Argentina blanca y europea y acá les pido que se detengan un momento porque uno lo tiene medio naturalizado en la brutalidad que significa que las fuerzas armadas de un país bombardeen su propia capital en tiempos de paz es un hecho del cual no hay muchos antecedentes en la historia y realmente es difícil pensar que hubiese podido suceder algo así si no fuese porque quienes estaban arriba de los aviones arrojando bombas realmente no estaban del todo convencidos que los que estaban recibiendo las bombas fueran sus iguales fueran parte de nosotros nacional ese ciclo violencia política se abre en 1955 tiene todo un trayecto que ustedes conocen bien y se sigue reencontrando de distintas maneras en el contexto reciente algunas de esas mismas disputas uno las reconoce en los conflictos políticos de la actualidad lo que hoy llamamos la grieta es sin duda un conflicto de partidos de entidades políticas y eso está bien no hay ningún problema con que haya desacuerdos políticos es parte de la vida democrática pero son desacuerdos que están intensificados reforzados ensanchados por desacuerdos que son previos y mucho más profundos que son los que estoy tratando de describir desacuerdos acerca de cómo hacen nosotros cómo son los cuerpos que lo componen en los discursos antipopulistas que hemos visto con creciente intensidad desde 2001 hasta parte esto está muy presente la apelación al insulto racial contra los negros ustedes lo conocen bien está a flor de piel en los debates políticos todo el tiempo y es muy curioso que esto sucede en un país que se imagina como un país blanco europeo hay una especie de esquizofrenia en nuestro país por la cual se supone que somos todos blancos y sin embargo el insulto contra los negros se activa permanentemente no se supone que no hay negros pero siempre hay ocasión para insultarlo hay un ejemplo más o menos reciente de esta dualidad que a mí me parece significativo y que ejemplifica ese desacople mental que hay entre un nosotros deseado imaginado y el país real tal como lo lo experimentan quienes tienen esa visión habrán visto ustedes que circula desde hace unos pocos años el término peronia peronia para definir todo lo que está mal en la Argentina y es un término bien interesante porque obviamente es un término antiperonista no hace falta decirlo pero produce un desplazamiento que es nuevo que todas las culpas que tradicionalmente el antiperonismo echaba a los peronistas como causante de los males de todo el país están desplazadas ahora no a los peronistas sino al país entero a un país que se llama Peronia un país alternativo a la Argentina que coexiste con la Argentina que se llama como tal y ahí el dislocamiento entre ese nosotros imaginado y la realidad de la nación tal como ella existe aparece claramente el problema ya no son los peronistas el problema es Peronia el problema es el país y nuevamente acá quiero insistir en que es más que un desacuerdo de preferencias partidarias que es perfectamente legítimo el problema plantear las cuestiones de esta manera el problema con la idea de Peronia no es el rechazo del peronismo que es algo perfectamente legítimo como parte de los debates políticos si me permiten darme a la línea es perfectamente legítimo justificado que alguien rechace el peronismo como fuerza política el tema es que la insistencia en atribuir a Peronia las falencias es que expresan así entonces un desacuerdo profundo en torno de la respuesta a quienes somos nosotros como país me parece que buena parte de la inestabilidad política que hemos tenido se explica por ese desacople ese desfasaje entre un país mental entre un ideal de lo argentino y un país real que no puede o a veces no quiere adaptarse a esa expectativa no quisiera sin embargo plantear esta cuestión solamente o puramente por la negativa como si la solución a este problema fuese que nos pusiésemos todos de acuerdo acerca de cuál es la respuesta a nosotros hay algo valioso en el conflicto incluso en la inestabilidad es posible es probable que esa incapacidad de las elites argentinas de construir un nosotros creíble viable verosímil para la mayoría sea no sólo índice de su incapacidad sino por lo contrario índice de la vitalidad política y cultural de las clases populares en nuestro país de su capacidad de proponer visiones propias diferentes acerca de nosotros y con ellas quizás si me permite la ilusión la posibilidad de proponer un horizonte un poco más igualitarista y democrático que el que se nos plantea en el futuro inmediato el carácter dislocado y paradójico que ha tenido la etnogénesis argentina esa imposibilidad de arribar a una respuesta común acerca de nosotros implica tensiones y también posibilidades vivimos en un país entonces que ha sido incapaz de arribar a una respuesta compartida acerca de quienes somos nosotros que sin embargo es un país que no por ello dejó de existir como tal parece una contradicción pero es una contradicción deliberada la argentina ha sido y es muy rica y pletórica en impulsos a la unidad tanto como en impulsos de sentido contrario impulsos divisivos a veces autodestructivos que la enfrentan consigo mismo el nosotros argentinos existe a pesar de esa de esos impulsos y de esas tensiones tiene una materialidad concreta vivimos en un país que tiene un estado bueno no sé si tiene una moneda eso es más discutible pero por lo menos un estado tiene un país que tiene un nombre común compartimos la camiseta argentina el sentido del nosotros existe a pesar de esos desacuerdos esas memorias dramáticas esas aficiones contrapuestas es un nosotros que de todos modos avanza existe de una manera dislocada desmembrada avanza perdiendo partes recogiéndolas martillándolas para que se adapten de alguna manera o violentándolas para que se adapten a esa marcha dislocada un nosotros que así todo sin embargo persiste quizás animado por el deseo o la visión o la promesa de una hermandad de un sentido de unidad sin embargo por ahora al menos inalcanzado o acaso inalcanzable y termino aquí con esta con esta pregunta para que podamos discutirlas entre todos y todas muchas gracias y y y y y y y y y